¿Cuál es el objetivo final? No estaba hecho para estar abajo, sino que era un equipo que por presupuesto y por inversión tenía que estar entre los diez primeros y es un equipo que queremos distanciar en la tabla. Además de que una victoria nuestra también nos haría ganarle el gol a Verás, que siempre es importante. Pero yo digo que no quiero ni que nadie lo he dicho. Lo he nombrado porque ha sido una semana propicia en eso, pero desde luego no pensamos ni en cuartos ni en quintos, simplemente que nos hemos acercado a esos puestos. Pero no es un objetivo así real, sino el objetivo real es el español. ¿Cuál es el objetivo final? Y sobre todo que no nos corran, porque es un equipo que teniendo muchas cualidades para ganarte de otras formas, pero sobre todo realiza mucho ese tipo de juego. Y vamos a intentar sobre todo eso, el no caer en los errores que les hagan crecer a ellos. Gracias. 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 Dime.